El presidente Barack Obama desató una polémica a nivel nacional. En lugar de condenar públicamente el uso de la marihuana, dijo que más peligroso es el consumo del alcohol. Cierre de edición, buscó reacciones. El presidente Barack Obama desató una polémica sobre el consumo de la marihuana. Dijo que es menos dañino fumar la hierba que tomar alcohol. Sus comentarios dividieron al país entre los que están a favor y en contra del consumo. Es más saludable fumarlo que tomar alcohol. Yo digo que es mejor la marihuana porque yo no toco pastillas. Ninguna pastilla he tocado yo en muchos años. Estos jóvenes que prefirieron quedar bajo el anonimato sostienen que fumar marihuana es más saludable porque aparte les quita sus dolores. Estos otros están de acuerdo con ellos. Creen que el alcohol es veneno para la salud. Por ejemplo, Luis Ceballos ha perdido dos seres queridos a causa del alcoholismo y asegura que fumar podría ser la mejor opción. Es como puro ácido para el hígado. Se empieza a inflamar uno el estómago. Pero ¿qué dice la ciencia? Este médico experto en fármacodependencia desmiente lo que el presidente Barack Obama dijo. Se ha visto últimamente en estudios que afecta el coeficiente intelectual de una persona. Se habla que el consumo de esta hierba pudiera ser legal pero en todo el país. Y si hay legalización, los efectos según este experto podrían ser graves. Sí, sí afecta el sistema nervioso. Afecta todos los órganos, entre ellos el pulmón. Sí está comprado también que tiene muchos productos cancerígenos. La inhalación del humo de la marihuana. Juan José Méndez, Noticiero, cierre de edición.